¡Garillo! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto! ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, es un gusto. Venimos haciendo el ciclo Planeta año tras año. Eras una deuda pendiente con nosotros, así que nos va a encantar tenerte este año con nosotros. ¡Qué bueno! La verdad que no es del mejor modo, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo y bueno, la virtualidad ha traído también nuevas maneras de comunicarnos, así que acá estamos y feliz de la convocatoria. Claro, el otro día hablaba con María O'Donnell, que justo ella presentaba su libro, lo largó días antes de que empezara la pandemia, me decía, bueno, me perdí la feria del libro, las presentaciones, pero ganaste un montón de gente y de contactos vía virtual que no hubieras tenido, ¿no? ¿A vos te ha pasado algo parecido? Sí, la verdad que más allá del libro, por ejemplo, me cambió mucho. María obviamente trabaja en la televisión, en la radio, con una presencia por ahí más cotidiana. En mi caso, en mi caso, en el caso de Felipe Piña, que tenemos por ahí otro tipo de vínculo con los medios más esporádico, si no nos modificó, primero tuvimos mucha más presencia, la tenemos porque se están dando entrevistas de una manera inédita, porque lo que antes era imposible, nadie en ningún medio aceptaba una entrevista vía Zoom o virtual, tipo si no ibas al piso o no, y ahora todo eso cambió, entonces, pero también cambió la manera de trabajar, yo a Mendoza fui un montón de veces y a todo el país recorriéndolo con cursos, con charlas, todo eso lo hago ahora desde acá sentado, con lo cual los tiempos son otros, y es cierto que me ha dado, por lo menos en mi laburo, una, digamos, expansión inédita. Los cursos que yo estoy dando, yo estoy dando cursos desde el mes de mayo, vía streaming, y tengo alumnos de Rusia, alumnos de Francia, ¿viste? O sea, es increíble lo que se ha expandido, una manera de trabajar que no teníamos en cuenta, o sea que, como siempre decimos, está claro todo lo que se perdió, pero al mismo tiempo se abren vetas nuevas, que eso está buenísimo. Claro, yo creo que para ustedes los estudiosos, o sea, filósofos, sociólogos, politólogos, esta pandemia es como un gran laboratorio humano, ¿no? Debe ser muy rico para cuando ustedes saquen conclusiones. Vos que tenés tanta interacción en los cursos, ¿qué diferencia podés hacer ya entre los cursos presenciales y estos virtuales? ¿Qué ganaste y qué perdiste? Mirá, digamos, por ahí es demasiado pronto para hacer un balance tan taxativo. La posibilidad de un acceso mayor a muchísima gente que no es del lugar donde vas, es evidente eso. Digamos, a mí no me daba el cuerpo para poder ir a todos lados y entonces ahora yo sé que los martes a la noche doy mi curso y en ese momento es al revés. Hay gente de todos lados que puede conectarse. Obviamente es mucha más gente, ¿no? Si lo pensás también en términos de cantidad. Es obvio que el presencial implica un contacto, una calidez, una transferencia que vía streaming al principio no la tenés, pero con el tiempo, yo ya di más de 100 charlas vía streaming, vas encontrándole también la onda, ¿no? Y de repente, bueno, por ejemplo, en mis cursos hay un chat donde yo tengo más o menos mil alumnos por clase, ¿no? Y están todos en el chat a la vez que están escuchando la clase y siguiéndome, discutiendo entre ellos, haciendo preguntas. Algo que en una clase presencial alguien habla y le decís, callate, ¿viste? Y de repente, algo que parece desconcentrar, sin embargo, al revés, genera una re-erotización. Digo, mis clases quedan durante una semana para poder ser vistas y escuchadas en cualquier momento, pero la gente muere por el vivo porque quiere estar en el chat paviando con el prójimo, ¿viste? Entonces, tiene ese valor positivo que está bueno. Como que es una red más amplia y muy viva, ¿no? Como una red llena de pescaditos moviéndose. Eso creo que podríamos concluir que es un punto positivo, entonces. Sí, sí. Yo, digamos, hace rato que trato de escaparle a las categorías positivo-negativo, ¿viste? Optimismo-pesimismo. Yo creo que esto nos está transformando. Y que la transformación tiene más que ver con la diferencia, en el sentido de cuáles son las diferencias que acaecen, que nos permiten entonces ir a lugares que por algo antes no podíamos ir. Porque durante muchos años discutíamos sobre el lugar de la informática en la escuela, en este tipo de eventos, y como que no nos animábamos a abrir perspectivas diferentes, ¿no? Y de repente, esta situación te llevó puesto, no te quedó otra. Y lo que de repente empezaste a descubrir es, primero y principal, que la informática no es reemplazo ni suplencia de nada. Que un curso vía streaming no es que reemplaza el curso presencial, o una clase, un aula virtual no reemplaza un aula presencial, o, perdón que me meta a esta hora con esto, el sexting, no reemplaza el sexo presencial. Pero estábamos muy atados al paradigma de la suplencia, ¿no? Como que la informática viene a reemplazar algo. Bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta que la informática genera una diferencia, que no es lo mismo que el reemplazo. Pero pudimos recién ver esa posibilidad de la diferencia cuando no tuvimos opción. La pregunta es, ¿cómo vamos a recomponer esto? ¿Cómo va a ser, no? Cuando empiecen a volver los eventos presenciales, digamos, ¿cómo vamos a incorporar todo esto que se fue desplegando en estos tiempos? Me parece un gran desafío, hermoso, incluso para lo que viene. Sí, me da la impresión de que no vamos a volver a lo mismo, ni vamos a seguir virtuales. Yo lo he hablado con los especialistas en educación, por ejemplo, con Narodovsky. Dice, bueno, hay cosas que esto virtual han llegado para quedarse. La teleeducación y algunas cosas volverán a las aulas y otras no. Creo que vamos a volver en un mix. No sé en qué proporción, ¿no, Darío? Yo estoy de acuerdo. Quiero hacer una salvedad que es que hace rato se viene trabajando en la escuela en su vínculo con la informática. Y el problema que teníamos más fuerte es que no nos salíamos de la matriz o el paradigma del reemplazo. O sea, siempre pensábamos que la informática reemplazaba funciones aúlicas. Y lo que estamos descubriendo es que no se trata de un suplir una falencia. No es que como no se puede ir al colegio presencialmente, entonces el aula virtual viene a ser lo mismo, pero desde una computadora. No viene a ser lo mismo. Es otra manera de relacionarnos con el saber, con el docente, entre los alumnos. El tema es toda esta novedad que se fue abriendo, de qué manera después se va a sintetizar con la forma presencial. En lo que no me cabe duda va a ser una superación del ámbito educativo. Claro, como algunos dicen que el libro virtual, digamos el libro electrónico, no es, no reemplaza al libro. Es otra cosa. El libro de papel es una y el libro electrónico es otra. Son dos dispositivos que coexisten, ¿no? Sin embargo, viste cómo se rasgaron las vestiduras durante añares, sobre todo en el mundo editorial, hablando sobre la muerte del libro. Entonces, entender, ¿no? A mí me gusta siempre parafrasear a Nietzsche, obvio, por vocación. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que, digamos, inmediatamente agrega es, tenemos entonces la tarea, los humanos, de sacralizar cada detalle de la existencia. Porque no es que murió Dios y murió la belleza, o murió lo sacro. O sea, al revés. Lo que hay que hacer ahora es endiosar todo lo que tocamos. Acá me parece que hay algo parecido, si lo querés pensar. O sea, la irrupción de nuevas plataformas desentra al libro de un único dispositivo, que es el libro de papel. Ahora, eso no significa que no haya cultura literaria de otro modo. Es una hermosa discusión. Yo creo que las redes sociales, por más que haya tanta, generen tanta animadversión, no han hecho otra cosa que reproducir la cultura literaria. Porque por más cuestionamiento que hagamos en las redes, la gente escribe, escribe y lee. O sea, se discute y se cuestiona que los jóvenes no leen, no escriben y están todo el día mandando WhatsApp, ¿viste? Y el WhatsApp se escribe. O un audio implica la elaboración de una oración, digamos. Quiero decir con esto, no es tan binario. No es que murió el libro y ahora somos todos productos de la imagen. Me parece que hay que ir siempre a la deconstrucción de ese binario y a ver justamente los entramados que se van armando ahí. Claro, vos decís, escriben y leen los chicos. Yo te voy a agregar otra cosa. Y editan. Están haciendo como un curso de edición como si estuvieran en una carrera audiovisual, ¿no? Increíble. Me encanta lo que decís. Porque además sabemos que el editing es la clave de cualquier creación artística y ni hablar en el mundo audiovisual. La capacidad que tienen hoy los jóvenes desde su celular de grabar, hablar, escribir, editar y generar, digamos, un proyecto, pero de un inmediatismo que es sorprendente para nosotros que somos del siglo pasado. Que necesitamos hacer todos los pasos, ¿viste? Pensar, desplegar, generar una planificación. Está buenísimo ver cómo, algo que sabíamos, los cambios materiales en la tecnología modifican también nuestras experiencias del tiempo y del espacio, ¿no? Y entonces, a veces uno tiene la sensación que vive en mundos distintos, ¿viste? Que cuando te descuajeringás con alguien más joven, no es solamente como que tenés estructuras perceptivas distintas. Vivís en mundos distintos, ¿no? Tenemos que empezar a asumir que el mundo no es uno, ¿viste? Que la realidad no es una sola, sino que se despliega en las diferentes formas de acceso y, por lo tanto, construcción de sentido que tenemos de la misma. Claro, yo tengo un hijo chiquito de seis años, todavía no lee, pero agarra el celular y empieza a hacer efectos que yo no tengo la más mínima idea de cómo hace. Me parece un marcianito en la casa, ¿no? Y el tipo lo hace espontáneamente. El marcianito sos vos, es otra vez. El tema es que, en realidad, hay un punto, y voy a decir algo medio fuerte, pero hay un punto donde vivimos tiempos históricos de una, digamos, subversión del saber, tal como nosotros lo concebíamos tradicionalmente. Porque si hoy el saber tiene que ver con el acceso y con la capacidad de diseñar, pero sobre todo de encontrar y navegar por internet, donde hoy existe y se reproduce permanentemente la memoria colectiva, un chico sabe más que nosotros. Y a mí no me cabe duda que sabe más. Y yo, como docente, me tengo que replantear de qué modo me vinculo cuando la vieja idea de un saber vertical o de una propiedad del saber hoy eclosiona. Obvio que yo me sé de memoria los años que vivieron y que nacieron todos los filósofos de la historia, porque aparte soy un enfermito que le gusta saberse eso. Pero cualquier alumno mío tarda menos en encontrar el año de nacimiento de un filósofo de lo que yo tardo en escribirlo en el pizarrón. Y eso significa que, viste, yo lo puedo cancherear y decir, ay, pero yo me lo sé de memoria, viste, la típica. Y mi alumno de 15 años me va a decir, memoria, memoria es la memoria colectiva en la que yo ingreso permanentemente porque sé cómo acceder a todas las redes. O sea, la memoria biológica, la memoria mental, se ha vuelto casi, viste, como una especie de destreza, de técnica, de circo. Yo me veo a los 80 años ahí en el circo, me van tirando frutas, viste, y me van diciendo, ¿qué año nació Platón? 4, 27, no, es como, digamos, pero porque realmente los cambios son también cambios que afectan a nuestras facultades cognitivas, ¿no? Yo me acuerdo años, pero años, en capacitaciones docentes con la novedad del celular, que ya a esta altura de novedad no tiene nada. Pero me acuerdo hace años, cuando empezó el fenómeno del celular en el aula, docentes desesperados diciendo, los chicos no se concentran, están haciendo cuatro cosas al mismo tiempo, escuchan la clase, miran el celular, hablan con el otro, graban algo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo sentía, claro, pero ¿no será al revés, que nosotros no podemos hacer cuatro cosas al mismo tiempo? ¿Y no será que la idea de concentración monolineal o unilineal es algo que hoy ya se vuelve más un obstáculo o un impedimento y una virtud, ¿no? Digo, estos son los tiempos que, me parece, además, esta pandemia ha generado un aceleramiento inédito en el manejo de la informática. Hasta mi vieja, que no podía manejar un mouse, ahora ya te entra el conban, tiene como, pero hasta el año pasado mi mamá me decía, yo no voy a aprender y no quiero aprender, no me corresponde, y la tecnología se la llevó puesta. Claro. Ahora esta aceleración no te da un poco de vértigo, de miedo, porque vos en un momento ponés literalmente, odio el tiempo porque se le escapa a uno, pero además esta aceleración tremenda, este flujo parece que estuviéramos en una nave interplanetaria rumbo a no sé dónde. Nosotros que tenemos cierta edad, no te da vértigo, como que estás al borde, no sé, de un abismo. Mira, obviamente, nunca charlamos vos y yo, pero, digamos, cualquiera que me conoce sabe que lo que voy a decir es bienvenido al vértigo, bienvenido al abismo. No te voy a decir no me da vértigo, te voy a decir bienvenido al vértigo. O sea, qué bueno, qué bueno, porque yo creo que la situación que estamos viviendo, entre otras lecturas posibles, hay una que a mí me gusta, que es que no es como que de alguna manera vino a blanquear algo que ya estaba sucediendo, ¿no? O sea, y ese blanqueo tiene que ver con cierta crisis estructural de una sociedad que hacía agua por todos lados. Entonces, si uno ahora siente, no sé, el vértigo del desvinculamiento del lazo social, y bueno, ¿no será que el lazo social venía desvinculándose hace rato, no? Y que, en todo caso, la pandemia no ha hecho más que mostrarlo exponencialmente. Incluso la forma de explotación laboral, digamos, la forma de relacionarnos con la vocación. O sea, yo no encuentro situación que se haya generado con la pandemia que sea así como 180 grados diferente a algo que veníamos. Lo veo más como una continuidad y como un blanqueamiento, ¿no? Como bueno, no le echemos la culpa a la pandemia de que somos un desastre en la construcción de lazos comunitarios. Porque el individualismo no es este fruto de la pandemia. Y el confinamiento es también confinamiento en uno. Digo, el confinamiento como metáfora preexistía a este aislamiento en el que estamos ahora inmersos. Es el confinamiento en un individualismo, digamos, exacerbado, negador radicalmente del lugar del otro. Eso preexistía a la pandemia. Y por algo después el confinamiento cuajó como cuajó y del modo en que cuajó. Hay un pensador que se llama Giorgio Agamben. Agamben, sí. Agamben, que en una entrevista le preguntan sobre el distanciamiento social. Y él dice una pavada, ¿no? Pero es tan claro, dice. En realidad, no sé por qué le decimos distanciamiento social a la necesidad de un distanciamiento físico. ¿Por qué le decimos distanciamiento social al distanciamiento físico? ¿No será que ante la necesidad de un distanciamiento físico como modo de interrumpir el contagio, los grandes grupos de siempre se aprovecharon de la movida y como que impregnaron nuestra subjetividad con la idea de distanciamiento social? Porque nadie dice que se está disolviendo el lazo social. O sea, no hace falta el distanciamiento social. Hace falta el distanciamiento físico. Pero si lo llamás social es porque de paso cañazo te llevas puesto lo más fundamental en el armado de una sociedad más justa, que es la posibilidad de un encuentro con el otro. Claro. Ahora, en esto del confinamiento que vos, al cual hacías referencia, hay algo muy moderno y muy arcaico. En el sentido de que, bueno, vos lo usás, yo lo usé por otro lado sin haber leído esa metáfora tuya. Como que estamos de nuevo en una especie de cueva de Platón digital, ¿no es cierto? Estamos viendo pasar la vida a través de las pantallas, pero estamos en nuestra cueva y lo que pasa afuera lo estamos viendo mediatizado. Tiene esa cosa, ¿no? Un poco arcaica y un poco moderna el confinamiento. Mirá, muchas cosas tengo para decirte. La caverna de Platón, el que vive dentro de la caverna no sabe que vive dentro de la caverna. Nosotros sí sabemos. Entonces, ya te coloca en otro plano. Porque la eficacia de la matriz de la caverna es que es como la película de Truman Show. Digo, estás viviendo una supuesta vida normal que en realidad el normal no tiene nada porque es una vida normalizada por intereses de otros. Entonces, vos no te estás dando cuenta que estás haciéndole el juego a otro creyendo que vivís tu propia vida. Cuando salís de la caverna, ahí te das cuenta cómo es la movida. Y cuando el que sale de la caverna vuelve a liberar a los propios, los propios lo sacan cagando. Porque no comulgan con esa idea porque no quieren soltar lo que ellos creen que es su sentido común, su vida normal, su cotidiano. Con lo cual sería como una primera diferencia. Nosotros sabemos y ese saber nos da un poder. Nos da un poder diferente. Lo segundo que te diría que me encanta el ejemplo que das es que yo creo que hay un desquiciamiento de nuestra experiencia del espacio. O sea, más que estar adentro de la caverna, yo te diría que lo que se ha puesto en crisis, se ha desquiciado en el sentido de que quedó fuera de quicio, ¿no? Es la diferencia entre el afuera y el adentro. Más que estar adentro. Digo, yo ahora estoy hablando contigo que estás en Mendoza. O sea, salí afuera de algún modo para encontrarme con vos y tener esta charla. Yo doy un montón de clases por Zoom y la gente me dice, bienvenido, gracias por venir. Y yo estoy en casa, ¿viste? O sea, ¿qué es el afuera y el adentro que parecía una distinción tan tajante? Y más una distinción que además, no me quiero meter con este tema, pero que tiene consecuencias de ordenamiento sociopolítico directo. Porque la idea de lo público y lo privado está directamente ligado también a una idea como mínimo clara de lo que distingue el afuera y el adentro. Tenemos, por ejemplo, en las representaciones políticas en nuestro país, como dos modelos, ¿no? El otro día, hace un par de semanas, cuando fue el 17 de octubre, el peronismo hizo su festejo histórico a través de las redes. O sea, salió todo el mundo a festejar el 17 de octubre. ¿A dónde salió? O sea, todo el mundo lo que hizo fue simplemente tocar Enter y meterse mediante un link a un canal de YouTube, ¿no? Mientras que, por otro lado, hay un montón de gente que sale a las calles con sus reclamos, sus bocinazos. O sea, me parece que, en ese sentido, más allá de lo caótico que se genera, imagínate a mí, como alguien que viene a la filosofía, me parece fascinante este tipo de desajuste, ¿no? Porque, para mí, es esa cosa más cuadrada de tener en claro el tiempo y su linealidad, el espacio y su cuadratura. Si todo eso empieza a colapsar, me parece que puede darnos la posibilidad de movernos de lugares instituidos, que es un poco lo que busca también la filosofía. Ahora, vos, vuelvo a lo que decías hablando de desajuste. Vos decís, bienvenido al vértigo, lo entiendo y adhiero. Pero yo te diría que depende, porque es como la montaña rusa. Hay gente que la disfruta, se divierte, hay gente que le da un pánico tremendo. Hay tipos que le gusta la velocidad y le gustaría hacer Schumacher y hay gente que le da pánico. Por eso ese vértigo a algunos le cae bien y hay que entender que hay muchos que realmente no lo pueden sobrellevar esto, ¿no? Bueno, no lo veo así, ¿no? Porque no es una cuestión psicológica, es una cuestión más ontológica para mí lo que sucede en relación al vértigo que nos da ver el colapso de una forma de ordenar la realidad. Obviamente, digamos, no sé, en la edad media había gente que no creía en Dios, pero era un mundo absolutamente teocéntrico. A veces, digamos, las formas en que uno se relaciona con las estructuras son formas muy personales que te pueden caer mejor, peor. Pero me parece que lo interesante es ver qué es lo que se está desarmando, ¿no? Digo, me parece de nuevo que hay una experiencia del tiempo y del espacio que se está como desmembrando y que obviamente después las personas reaccionan de modos muy distintos. O sea, seguramente vos y yo tenemos gente amiga que desde el primer día no quiso caer en lo que está pasando y sigue poniendo el despertador a la misma hora, hace footing en el living de su casa, sigue planteando las tareas del hogar como si no pasara nada. Digamos, son maneras de aferrarte a algo que no querés, digamos, asumir. Y está bien, digo, hay gente que sigue creyendo en Dios. Imagínate, en nuestro tiempo, en tiempos de... Y hay gente que sigue creyendo que la ciencia va a resolver el problema del COVID como si fuese una religión. Porque, ¿viste? Piden por el milagro de la vacuna como si fuese una iglesia y se imaginan a la vacuna como Jesús multiplicando los panes y salvando a la humanidad. O sea, en ese sentido, de nuevo, me parece que lo interesante es que este golpe nos coloca en un vértigo novedoso acerca de la eficacia del funcionamiento de un sistema. Hay algo de esa eficacia que está en crisis. Después, obvio, cada uno reacciona como quiere, ¿no? O como puede. Pero, bienvenido al vértigo, de nuevo, porque nos permite salirnos de una sociedad que exige de nosotros, justamente, no no entrar en pánico, sino no tener ninguna zozobra. El ideal de un ser humano feliz, el mandato de felicidad, está muy asociado al mandato de la productividad. Como si ser feliz fuese tener ocupado todo el tiempo posible, con mil millones de actividades y aprovechar el tiempo. Esa categoría de aprovechar el tiempo. Yo cuando escucho que me dicen, Darío, aprovecha el tiempo, ahí yo me agarra pánico. Digamos, o sea, cada vez que pienso en el tiempo en términos económicos, un tiempo donado de vida, corta, porque la vida no dura nada en términos de tiempo. Que ese tiempo solo lo esté pensando atravesado por la lógica de la productividad, para mí es un horror, ¿no? O sea, bienvenido a perder el tiempo, un poco, tampoco te digo la totalidad, pero me parece que hay una posibilidad de distender esa cosa más dura de la productividad del tiempo, por ejemplo, en esta especie de reivindicación de los tiempos muertos. Obvio que te escucha un empresario y le agarra un ataque, pero me parece que es un buen momento para pelearnos contra ese ideal de negar o eludir los tiempos muertos como algo negativo. Ahora te pregunto a vos, ¿no? Al profe, a Darío Steinreiber, ¿cómo es tu manera preferida de perder el tiempo? ¿Sabés por qué te lo digo? Porque algunos pedagogos dicen, los chicos también tienen que aprender a aburrirse, se tienen que saber aburrir. Bueno, vos, personalmente, en tu vida privada, ¿cuál es tu manera preferida de perder el tiempo? Yo me aburro, a mí me pasa, a ver, de nuevo, me peleo con los conceptos, no con vos, con los conceptos. Para mí, yo cuando pierdo el tiempo, gozo. Yo me aburro cuando aprovecho el tiempo, porque el aprovechamiento del tiempo no es genuino. Lo que estás es como incursionando en una modalidad de productividad de lo temporal que te es ajena. O sea, te hacen ser un producto, te insertan en un sistema de productividad donde uno, al estar aprovechando el tiempo, lo que está haciendo es generando el rédito que ese sistema necesita, que de algún modo se genere o se despliegue. Por eso, a mí me aburre, o sea, el cumplimiento normativo de ciertos, nada, así como formas de la buena vida que se supone por las que uno tiene que pasar, y ni hablar en términos profesionales, ¿no? A veces me pasa lo mismo. Para mí, digamos, perder el tiempo tiene que ver justamente con poder salirse de cierta productividad, ¿no? Entonces, obviamente, no es un perder el tiempo en el sentido de estar tirado en la cama, mirando el techo sin hacer nada, sino escaparle al tiempo productivo. O sea, perder el tiempo productivo. ¿Cómo pierdo el tiempo yo? ¿Cómo pierdo el tiempo productivo? Me junto con mis hijos a charlar, y no estoy charlando pasando la agenda del día de mañana, sino que nos podemos colgar con los chicos hablando de cualquier cosa. Cocino, por ejemplo, es una manera para mí fascinante de perder el tiempo productivo, más allá de la necesidad productiva de hacer la comida para que los chicos coman, también poder conectar desde otra lógica temporal. El tema es perderle al tiempo su obsesión con lo utilitario. Y entonces, recuperaré eso. Miro la tele, por ejemplo, y miro cualquier cosa. No es que miro la tele, digamos, y aprovecho y me veo un documental en Canal Encuentro de la Vida de Chinteles. No, me veo Masterchef, ¿viste? Y nada, o veo fútbol, algo que me entusiasma mucho, y trato como de nada, y me engancho con el fútbol. O sea, me pongo mi pasión ahí también. Esas son formas para mí de salirse del tiempo productivo. Me encantan los filósofos futboleros como Tomás Abraham, también que es un fanático del fútbol. Y vos que sos pincha, pero más allá del pincha te saco la camiseta, ¿cuál es tu fútbol preferido? A ver qué estilo, qué equipo te gusta. No te estoy hablando de la Argentina, del mundo, porque eso lo define a cada uno, ¿no? Tomás es hincha de Vélez, y charlamos mucho con él de fútbol. Mirá, yo soy muy binardista, porque soy del pincha. Entonces, a mí me gusta, me gusta todo el fútbol, me gusta verlo, o sea, me apasiona el mundo, el mundillo del fútbol. También el mundo del periodismo deportivo, me gusta todo lo que genera el fútbol. Y me encanta como la cosa de David contra Goliat. O sea, me encantan esos partidos donde un equipo con tres jugadores menos empata en el último minuto. Lo épico. Y dentro de lo épico, todo lo que tenga que ver con lo estratégico, jugando al límite para dar vuelta un resultado que parece ya cerrado. Obviamente, soy antilírico, no me cabe el tiquitiqui, o sea, me cabe justamente un fútbol que, porque creo que el fútbol tiene mucha representación de la identidad y de lo social, pone en juego ciertas cuestiones. Me parece que hay, digamos, una falacia en el lirismo futbolístico, lo que se llama el fútbol lírico, que es suponer, digamos, que todos los equipos parten de igualdad de condiciones para después ir a dar un espectáculo común. Creo que la idea de espectáculo con el fútbol no cuaja. Yo no disfruto el fútbol, yo lo padezco, sobre todo cuando juega mi equipo. Y después creo que, digamos, a un equipo chico contra un equipo con un presupuesto millonario no le podés pedir que juegue de igual a igual para que la gente, mientras come pochoclo, se ría de lo que está sucediendo. Entonces creo, ahí sale mi bilardismo, creo que está validado que un equipo de menor valía, como pasa con la diferencia de clases que hay en una sociedad, tenga como que estar siempre tocando los límites de lo legítimo para poder más o menos sostener un partido. Por eso creo que el bilardismo es una manera de entender el fútbol que pone el dedo en la llaga, ¿no? A mí me gusta definir al bilardismo parafraseando una frase de un intelectual peronista de la época de la resistencia llamado John William Cook. John William Cook decía que el peronismo era el hecho maldito de la sociedad burguesa, de un país burgués. Para mí el bilardismo es el hecho maldito del fútbol burgués. O sea, el hecho maldito de un fútbol que se la da así, de ser una competencia sana, donde todo el mundo va a jugar lindo, donde nadie quiere ganarle al otro. Esa idea burguesa, entre comillas, del fútbol como bienestar. El bilardismo no es que está en contra. Pero ponen evidencia que en el fondo todo el mundo quiere ganar y que lo que hacen es maquillarse de otra cosa para no hacerse cargo de su deseo. Ahora, veo una paradoja en vos, porque querés salir de la cosa productiva cuando hablábamos de la vida. Y el bilardismo es productivista total. Es Bilardo, el Cholo Simeone, Mourinho. Ese fútbol, ¿no? Buscando el resultado. Claro, pero el fútbol es básicamente una competencia en la que lo que se busca es ver quién gana, ¿no? Digamos, yo no soy bilardista cuando voy al baño o no soy bilardista cuando cocino. Me parece que ahí lo que me parece importante es como circunscribir cada ámbito a su propia esfera, ¿no? O sea, yo no entiendo al fútbol de otra manera que no sea en función del objetivo último que hay en el fútbol, que es una competencia entre dos equipos, ¿no? Después, yo en la vida no compito. Por suerte está el fútbol donde de algún modo sublimo algo de esa competencia. Te diría que si es una paradoja, es una paradoja que a mí me hace bien, digamos, porque me permite, incluso poniendo en el fútbol todo ese, digamos, ese alivio, después en la vida, digamos, dedicársela a otra cosa. No se me va la vida en el fútbol, pero creo que el fútbol es muy representativo de la vida. Eso sí. No hay que minimizarlo. Claro, pero por eso siendo vos pincha y bilardista, a lo mejor terminás valorando, porque si sos antilírico, más los goles de Palermo que los de Maradona o los de Messi. No, no. Depende cada contexto. Depende cada contexto. Un gol yo lo valoro siempre, porque es el objetivo del fútbol. Lo que no valoro es, digamos, esa especie como de valoración que se suele hacer muchas veces de equipos que, no sé, tuvieron la pelota muchísimo tiempo en su, digamos, a su favor, pero no pudieron meter un gol. Pero, digo, yo siempre, para mí, no es que valoro más a Palermo que a Maradona. O sea, valoro el fútbol en la medida en que logra su objetivo. Entonces, Palermo fue artífice de muchísimos goles y también de pifias históricas. Y Maradona y Messi también. Obviamente, las diferencias son obvias porque aparte juegan en puestos distintos, ¿no? Pero, digamos, lo que nunca reivindicaría es un fútbol ensimismado en una especie de lirismo, digamos, artesanal que olvida el objetivo último. Y, de última, prefiero siempre ganar con soltura, jugando lindo, con muchos pases. Me encanta que mi equipo haga pases si termina en gol. Si mi equipo se la pasa haciendo pases y el otro tiene una llegada y te gana uno a cero, o sea, yo quiero ser el otro. Porque, en definitiva, fueron mucho más inteligentes y entendieron de qué se trataba en ese momento el partido. Decías que, para distenderte, por ejemplo, cocinabas y vos reivindicás la cocina no solo como alimento, sino como elemento de placer, ¿no es cierto?, la alimentación. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es el que mejor te sale a vos cuando te pones ahí en las ollas? Pero, ¿mi plato preferido como cocinero o como comensal? No, el tuyo. El que mejor te sale, el que te da orgullo, convidar, ¿viste? Y soy muy de los mariscos, entonces me gusta mucho, soy muy paellero, o sea, una buena salsa, un buen espagueti al fruto de mare, es como, digamos, de mi especialidad, fruti de mare. Me encanta trabajar la salsa, me encanta el sabor, todo lo que es pescado también, me gusta todo lo que es el salsismo, ¿viste? Las diferentes combinaciones a la hora de lograr la elaboración de una salsa donde los aromas estén y los sabores estén juntos, pero a la vez diferenciados. Soy muy de, y después tengo un problema que es que me olvido de la pasta muchas veces, ¿viste? Porque me importa más la salsa. Pero, y después, me gusta la diversidad, ¿no? O sea, mi comida favorita es lo que acá en Argentina llamamos la picada. O sea, las tapas, ¿no? La idea más española de las tapas. O sea, comida favorita, ponerme 20 platitos de cositas distintas y soy feliz, ¿viste? No me banco la comida monocromática, tipo un único plato y más cuando no hay diversidad ahí. Pero bueno, son maneras. En un asado, por ejemplo, ¿viste? O la milanesa con papa frita me puedo morir. Te la como, pero necesito que le pongas algo más, napolitana, o sea, un buen peso de queso. Necesito como muchas cosas. Lo ideal eso es China. No sé si has estado en China, que te hayan agasajado bien esas mesas redondas que vas pasando, está lleno de cositas, ¿no? No, pero estuve en Medio Oriente y también es muy propio de la comida árabe. Por ejemplo, llegan a 100 carritos y te meten 40 bandejitas y te metes todo, vas yendo de plantito a plantito. Pero, ¿por qué? Porque es como que no puedo tolerar que se me vaya el hambre y no haber probado todo. Y estando en Mendoza, la pregunta es obvia, inevitable y te tenés que jugar con los vinos. ¿Cuáles son tus vinos preferidos a la hora? Más allá de que podés combinar con uno u otro plato, pero ¿tu vino cuál es? La bodega, decís. Si querés decir bodega, variedad, no importa. ¿Tu vino? No, no. O sea, me pasa como, obviamente, la predilección por el Malbec es muy argentina y es un vino como muy tan conocido que le vas como reconociendo, obviamente, las diferencias. Yo soy de los que piensan que cuanto más conoces algo, más lo disfrutás. Sigo creyendo en el valor del saber, ¿no? Me pasa con la música, ¿viste? Descubro a un músico y ya me fui y me bajé toda la obra. Necesito, digamos, conocer todo, dónde nació, todo, porque todo eso me lo hace más disfrutable. Entonces, con el Malbec pasa eso, que además por haber tanto y tomar, haber tanta variedad, digamos, te permite un reconocimiento mayor. Así que te elegiría, obviamente, el Malbec. Igual soy muy abierto. El Cabernet Frank me encanta también. Depende de las bodegas. No, no estoy como muy, no soy muy talibán de un vino. Me gusta mucho probar, mucho. Entonces, suelo circular por marcas y cepas distintas. Y te tomo un blanco también. No soy anti-blanco, ¿viste? No me banco el anti-blanco. O sea, todo lo que me parece que el mundo del vino es fascinante y entonces trato de probar todo. Los blancos y los rosados, que ahora vienen cada vez mejor. Pero ya que te gustan las combinaciones, creo que tenés que empezar a honrar los buenos blends, donde están las grandes, los grandes vinos de las bodegas terminan siendo un blend, ¿no? Porque hacen lo que vos decís. Combinan sabores, texturas, ¿no? Cada vez más, ¿no? Estarán más. Sí, sí. Hablando de tu fanatismo por las cosas, que cuando te fanatizás, qué sé yo, con un músico vas a fondo. ¿Qué lectura literaria te has fanatizado últimamente? No te pido los autores porque los pones todo el tiempo en los cursos, qué sé yo, a Nietzsche, a Giorgio Agamben, a, bueno, a todos tus autores preferidos. Derrida, Derrida, obviamente. Pero en literatura, ¿cuál es el que te ha fanatizado últimamente? Es que soy un enfermo de la filosofía. Entonces, no puedo no leer filosofía, ¿viste? O sea, o leo filosofía para laburar o leo filosofía para perder el tiempo. Pero estoy muy enganchado. Obviamente leo los libros de mis amigos, ¿sí? Estuve leyendo porque justamente va a estar aquí en el ciclo Gabriel Rolón, su último libro, El duelo, que lo presenté hace unas semanas con él desde Buenos Aires. Entonces, este, y pude leer algo de psicoanálisis en el estilo de Rolón y me fascinó, pero es prima hermana de la filosofía, el psicoanálisis. O, obviamente, soy, yo soy muy amigo de Felipe Pini. Cada vez que él sacó un libro, este, lo leo, este, y la historia me fascina también. Bien, pero el último libro así más alejado y hasta ahí que leí es un libro de Luciana Pekker que se llama Sextiame, este, que está bueno, pero también es amiga, trabajo con ella. Y a mí todo el tema feminista también me parece muy interesante, el abordaje teórico. Pero al toque leo algo de ese libro y me voy a buscar una cita de Judith Butler, o sea, me voy al mundo más de la filosofía feminista. Este, literatura de ficción no leo hace rato. El último, ah, sí, leí hace poco un libro de Pablo Cacharjian. ¿Te acordás de Pablo? El autor de El Aleph Engordado, que tantos dolores de cabeza generó, que se llama Amado Señor, que son una serie de cartas que él escribe, que están muy bien. La verdad que desde que este año, desde marzo, estoy conduciendo un programa en la Radio Nacional, en la Radio Pública, llamado Lo Intempestivo. Me empezaron a llegar libros, este, no solo de filosofía y entonces, este, tuve también la suerte de poder leer para hacer una entrevista, este, así que feliz con eso, sí. Te vi el otro día, no sé si era presentando un libro que hay con Federico Janmer también, pero no sé si estabas presentando el libro de él o qué. No, era como, creo que era una actividad del Filba. Estuve ahí en el Filba. No, no, no. No estábamos juntos. Era como que ese día iba uno y después otro, no. Está bien. Hay una, y bueno, estuve también, la entrevisté hace poco a Luciana Péquer justamente, que me, hablando de su libro, y me mencionaba algunas charlas con vos respecto de la deconstrucción del amor, ¿no? El tema que vos abordás en el libro, el amor, el posamor, etcétera. Porque Luciana la vi muy preocupada por el tema del sexo, de las relaciones, del sexting en este tiempo de pandemia, ¿no? Es un tema potente para ella. Sí, en el tomo uno, ahí tenés los dos libros, los filosofía martillazos uno y dos. En el tomo uno hablo del amor, en el tomo dos hablo de la amistad, y hago una comparación entre la amistad y el amor, algo que chamamos mucho con Luciana, y como dando característica, ¿viste? En la típica discusión sobre la amistad y el amor, ahí doy como algunos argumentos de por qué la amistad es superior al amor, aunque hoy el amor parece tener mejor prensa. Yo creo que el amor está sobrevaluado en algún punto, ¿sí? Y por eso padecemos tanto. Y recuperar algo de la amistad me parece que alivia y conecta más, ¿no? Viste que, digo, por tomar un punto, seguimos todavía y no le encontramos la vuelta a la discusión sobre la monogamia en el amor, que es de esos temas tabúes. Parece más fácil haber matado, entre comillas, a Dios que matado la monogamia, ¿no? Porque, viste, que si te metés con la monogamia parece que te metés con algo que tiene que ver con la propiedad más íntima de uno que es su pareja. Y la amistad no es monogámica, digo, por tomar una diferencia, o sea, podés tener tu mejor amigo, pero, digamos, me parece que ahí marca como una relación más distendida en el buen sentido, menos obsesionada, ¿no? Con el otro. La amistad tampoco tiene un formato institucional, ¿no? O sea, no hay un matrimonio para la amistad como si no hay para el amor que después tiene toda una instancia jurídica. No hay instancia jurídica en la amistad. Nadie le hace un juicio a un amigo porque no le da bola o no le atiende el teléfono, ¿viste? Me parece que esas diferencias están buenas, además de para potenciar lo que es la amistad, también para repensar cómo nos relacionamos con el amor. Yo creo que la deconstrucción del amor es fundamental en nuestros tiempos. Con Luciana Pérez, lo que coincidimos en lo que refiere a ella y a su trabajo es que es fundamental la deconstrucción del amor en nuestros tiempos porque el amor no deja de ser un ideal romántico, que en tanto romántico postula una heteronormatividad que genera una asimetría entre el varón y la mujer. Y yo creo que esa asimetría está directamente ligada a un ideal de amor romántico o tal como lo entendemos. Por eso, deconstruir el amor es también llevarse puesto muchas de esas categorías que son bastante, entiendo yo, nocivas para un lazo social asimétrico. Digamos, que está muy naturalizado y que por suerte el feminismo ha venido de algún modo a denunciar. Claro, tanto Luciana como Carla Castelo hablan del amor romántico y te ponen la princesa Disney, digamos, como paradigma pasiva y viene el príncipe y la saca. Es decir, sacar a la mujer de ese rol pasivo y objeto de deseo pasivo para hacerla entrar a la cancha, ¿no? Claro, o sea, bueno, tenés un montón de relatos. El relato de Diana Mafía, una filósofa feminista, siempre cuenta que no hay un correlato en el varón de lo que para la mujer es el príncipe azul. Pero ¿por qué? Porque a la mujer de chica, ¿qué le dicen en la familia? Cuando seas grande vas a ser feliz en la medida en que te enamores y encuentres a tu varón ideal, ¿no? Porque un poco la construcción de ese imaginario de planificación de una supuesta mujer carente está en el encuentro del príncipe azul que además viene con la espada que es el gran símbolo falocéntrico de este protagonista, ¿no? Pero al varón, a los nenes no le dicen, cuando seas grande vas a ser feliz cuando te enamores. Claro. ¿Qué nos dicen a los varones? Vas a ser feliz cuando tengas mucha guita o, no sé, tengas muchos amigos o tengas muchas minas incluso. Pero está puesto en otro lado, ¿no? O sea, no está la princesita rosa, ¿no? Porque el varón no está pensado desde la carencia. Está pensado al revés, desde la sobra, en todo caso. Y esto tiene su raíz también en el pensamiento judeocristiano, en el mundo grecorromano. O sea, y bien hace uno una genealogía de cómo se fue construyendo la naturalización de esta simetría, se da cuenta de nuevo que esos textos fundantes son fundamentales. Y de nuevo, yendo un poco a lo que, nada que ver, ¿no? Pero a lo de bilardismo y eso. Ligado a esto, te diría, muchos dirán, ¿y a mí qué me importa que en la Biblia diga que la mujer sale de la costilla del varón si yo soy ateo? Y la respuesta es, no importa que seas ateo o no, esos libros estructuran las formas vinculares. O sea, están presentes en el sentido común. Digo, me parece que una buena forma de correrse de cierta omnipotencia es realmente darse cuenta cuán influenciados estamos por las estructuras que nos condicionan permanentemente. Me gustaría, a ver, desgranar un poquito el fenómeno Stan Ryber que vos sos. Porque vos hablás de Felipe Piña, que sos amigo. Yo tengo muchas charlas con Felipe y lo he dicho mucho incluso en las presentaciones y en público y en las notas. Me llama mucho la atención cómo Felipe, desde una disciplina que puede ser árida, como la historia, tiene un público enorme, enorme, una gran popularidad. Mira, con Felipe llenamos estadios acá y el caso tuyo también, porque tu disciplina es más todavía área que la de Felipe y tenés un público, realmente no sos un star rock, pero tenés un público enorme. ¿Cuál es el secreto para que desde la filosofía vos seas un tipo popular, que sabés manejar como Felipe todas las redes, todos los formatos y que te siga tanta gente, Darío? ¿Cuál es el secreto del éxito? Claro. Mirá, Felipe es previo, ¿no? Felipe fue medio un iniciador de toda esta movida. Pero en mi caso hay un fenómeno distinto que no tiene que ver conmigo. O sea, si vos me preguntás qué es lo que pasó para que esto explotara de esta manera, para mí tiene nombre y apellido. Se llama Canal Encuentro. O sea, pasó algo increíble, que es una política de Estado, básicamente. Una política pública que apostó a un canal de televisión que más allá de lo partidario, se instaló como una manera de divulgar el conocimiento y socializarlo de un modo inédito para nuestro país. O sea, Canal Encuentro, yo soy un emergente de ahí, digamos. Yo era un profesor que daba clases y un día una alumna me dijo, trabajo en Canal Encuentro, me encanta lo que vos haces, yo creo que se puede hacer un programa con tu estilo. Y abrió la puerta, digo, Canal Encuentro es básicamente la continuidad del aula en términos masivos, ¿no? Entonces, me parece que más allá de las personas, yo puedo tener una mayor o menor plasticidad para jugar con las palabras, para que se entienda algo, pero hubo un fenómeno social de instalación de la divulgación como una política pública y transformadora de lo educativo, de la comunicación. Eso generó Canal Encuentro, que me parece que es de los proyectos menos, más injustamente, digamos, subestimados, ¿no? Porque más allá de quién haya sido gobierno en su momento, me parece que es un buen ejemplo de una política pública exitosa, ¿no? Y me parece que el éxito va más allá, digamos, de la gestión. Tiene que ver con qué provocó, digo, provocó fenómenos como la filosofía circulando por todos lados, pero mil fenómenos más, ¿eh? Entonces, digamos, no hay país de Latinoamérica en el cual en un aula no se usa un programa de Canal Encuentro, por ejemplo. Y me parece que ese fenómeno de la divulgación es nuevo. Vos seguramente te acordás, porque seguro debemos ser medio contemporáneos, ¿no? De dados. Yo soy un poquito más veterano que vos. Mira, te bajé. Bien, te bajé un poco. Bueno, te debés acordar de lo que era la divulgación en los 90, por ejemplo. Donde, por ejemplo, el filósofo, el gran divulgador de la filosofía, ¿se acuerdan? Era Jaime Barilco. Muy bueno, muy bueno como divulgador. Yo tengo sus libros. Pero era un fenómeno individual. La divulgación estaba ligada más a una cosa más mercantilizada, por ahí. Y hoy, digamos, aparece esta otra lógica, ¿no? Que es pensar a la divulgación más como un modo de acercamiento o apropiación del saber por parte de la ciudadanía. Eso pegó un cambio. Después, cuando explota Merlí, por ejemplo, la serie, fíjate que ya estaba como, estaba armado. No fue raro que haya explotado una serie, que haya impactado tanto, ¿no? Porque, de hecho, fíjate, bueno, de Mendoza, ¿sabes la multitud de escuelas que me escriben, que utilizan mis programas en el aula, digamos? Por eso digo que hay algo ahí que se juega en otra liga, ¿no? Que no es solo uno, un tipo que sabe hablar de filosofía, sino que hay un contexto, digamos, estructural. Yo siempre voy a estar más pensando en la transformación que se genera desde las estructuras que desde las personas individuales. Digo, por eso, y no te quiero abrir otro debate, pero por eso no estoy a favor de las meritocracias individuales, sino que creo que siempre es mucho más fuerte el papel de la estructura. No me preguntes sobre la meritocracia ahora, por favor. No, 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 nos vamos a enroscar. Pero yo voy a disentir un poquito con vos y voy a fijar un poquito mi posición. Yo sé que hay que ser reconocido con fuentes como Encuentro, que a vos te pusieron en la órbita, pero yo creo que vos hubieras estallado igual. Y te explico por qué. Yo veo fenómenos de comunicación que son muy fuertes. López Rossetti de la medicina. Gabriel Rolón, psicólogo. Facundo Manes, neurólogo. Felipe Piña, historiador. Si querés la chilena, Pilar Sordo, psicóloga. Son todos fenómenos. Vos hubieras estallado igual, Darío. Todos ustedes están hablando, están llenando un vacío de la sociedad. La sociedad necesita a personajes de distintas disciplinas, que yo te estoy diciendo, y ustedes lo están llenando. Eso creo que también te indica una necesidad social de algo, ¿no? Estoy de acuerdo. Te agregaría que de todos los casos que diste, el mío en realidad es el que más escolarizado está. Yo creo que, digamos, por ejemplo, la mayoría de los colegas que nombraste, cada uno en su especialidad, llegan más a un público adulto. Y por ahí después el pendejo se engancha más por derivación de los padres. En mi caso suele ser al revés. O sea, son los chicos los que van a la casa y le dicen a los padres, mira, me gustó este tipo que habla de filosofía. Eso es porque, ¿qué pasa? Por eso traigo también a Canal Encuentro, digamos, porque hay una presencia en el aula. Digamos, que eso también tiene que ver con pensar la educación, ¿no? Porque, digo, que un programa de televisión enganche bien en el aula, también tiene que ver con que la educación, entonces, no se reduce, volviendo al inicio y a la cuestión más de la informática, a la lógica presencial del tipo parado, hablando y el resto escuchando. Hay algo ahí que se mueve, ¿no? Pero yo creo que la diferencia, si querés, tiene que ver con a quién se le llega. Y a mí lo que me sorprende para bien es la fuerte llegada que tiene la filosofía que yo hago a los jóvenes. Es tremendo eso, porque no deja de ser una filosofía árida, rigurosa, con mil vueltas, pero evidentemente hay un estilo, hay una manera que empezó ahí en Canal Encuentro, que después yo la llevé a mis espectáculos de filosofía y rock, la llevo, bueno, en los libros, Filosofía en once frases, que fue como el gran éxito del año 2018. Es un libro que es una ficción intervenida filosóficamente. Siempre estoy buscando sobrepasar los límites del género, ¿no? Y ver con quién puede dialogar la filosofía para hacerla más impactante, no sé si más llevadera. O sea, a mí me agradece mucho que se entienda lo que yo explico como también el impacto emocional. O sea, hay mucha gente que me escribe desde ese lugar, que es llevar la filosofía a algo cotidiano y sentir que entonces se provoca algo transformador. Eso me parece que tiene hasta más valor que la cuestión pedagógica, ¿no? Hacer de la filosofía, como decía Picuro, una terapéutica, que de algún modo también sirva para pensarnos mejor a nosotros mismos. Hay una frase que siempre me encantó de Ortega, que decía la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? ¿La claridad es? La cortesía del filósofo. Claro. Bueno, pero los que somos filósofos de la deconstrucción, te digo, desconfiamos de la claridad, obviamente. Y buscamos, no es que busquemos la oscuridad como algo negativo, pero desconfiamos cuando la luz es tan potente que enseguese también. Claro. Te hago la última porque está tan buena la charla que podremos irnos hasta el infinito. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de mí? Viene Rolón después de vos. Bueno, le robamos tiempo a Rolón, que total, podemos hablar de, yo puedo hablar de su libro, del duelo, porque se lo presenté, así que puedo tranquilamente. Pero quiero, porque el que cierre el ciclo es Felipe Piña, y yo veo en Felipe algo muy similar a lo tuyo, es muy escolarizado, los chicos lo siguen enormemente, van a las presentaciones de los libros. Pero advierto, tengo muchos amigos historiadores, los historiadores más académicos tienen, a veces hablan mal, te consta de Felipe, no sé si es celo, si tienen, a ver, algunas objeciones metodológicas, etcétera. Y yo supongo que los académicos de la filosofía tendrán a lo mejor la misma sensación respecto, algunos te putearán por cosa alta o por lo bajo, pero algún internillo habrá entre los filósofos, ¿no? Está suponiendo, eso dice que no tenés amigos de la filosofía, y si tenés amigos historiadores, si te creemos que realmente tenés amigos historiadores que dicen eso de Felipe. No tengo amigos filósofos que te puteen, eso es la diferencia. No he encontrado todavía ninguno. Pero bueno, Endosa es una provincia que, digamos, con un desarrollo de la filosofía impresionante. Yo he leído textos de Arturo Roy, por ejemplo, en su momento, digamos, y conozco colegas que se dedican a la filosofía, muy creativos, obviamente. Sí, yo qué sé, tengo, obvio, tengo muchos en el mundo de la academia que me pegan por distintas cosas. La verdad que no puedo yo decir nada sobre eso, digamos, porque cada uno tiene sus hipótesis. En general, me pegan los colegas, los contemporáneos a mí. No me pegan ni mis maestros, que están fascinados con el fenómeno y agradecen mis maestros y mis estudiantes. Pero bueno, me pega el par. Evidentemente ahí se juega otra cosa. Nos formamos juntos y, no sé, yo trato de ser muy respetuoso, muy agradecido a la academia. Yo me formé en la academia, pero creo que la academia, así como creo que la religión institucional, yo tuve formación religiosa, así como creo que la religión institucional mata lo más vocacional de lo religioso, creo que la filosofía academicista, no la académica, la demasiado obsesionada por la burocratización y departamentalización de la filosofía, mata la vocación originaria filosófica. Y yo desde el primer día siempre supe que lo que quería era una filosofía en la calle, una filosofía popular, sobre todo porque en mi primera clase, en mi primera clase, me acuerdo de haber justamente tenido un profesor que decía eso, que la filosofía no es para todos. Esa elitización fue mi primera clase de filosofía, me impactó tan mal que me acuerdo que ese día dije si cualquier persona se cuelga mirando el cielo y diciendo ¿qué es todo esto? ¿Por qué está restringida para pocos? Y entonces ahí estoy, digo no, no, no sejo, para mí yo me realizo vocacionalmente haciendo filosofía en la medida en que se socializa lo máximo posible. Sí, yo me acuerdo a ese respecto, siempre me quedó grabado una charla, una charla de debate en el CONICET, una profesora que aparte de tendencias progresistas pero estaba ofendida con Sabater, por ejemplo, porque se lo entendía, porque escribía en los medios y lo podía seguir como una columna periodística, defendiese el saber astruso, ¿no es cierto?, para entendidos, me parecía un contrasentido. Sí, pero bueno, evidentemente ahí se juegan otras instancias, me parece que es mucho más claro cómo, digamos, entonces también la institucionalidad académica está atravesada por relaciones de poder, ¿no? Yo una vez tuve una discusión en un programa de televisión ahí en Mendoza, no me acuerdo, hace dos, tres años, también me pasa eso, por ahí hay gente de la academia con la que tengo mucha afinidad, ponerla ideológica o política, pero me mata, ¿viste? Pero ¿por qué? Porque, claro, ¿no? O me pasa también por los lugares a los que voy, a mí me gusta mucho ir a hablar de filosofía a lugares donde, digamos, si querés, es políticamente incorrecto para cierto estatus quo filosófico, ni hablar ir a los medios, pero al interior de los medios, digo, no sé, dialogar con Fantino sobre filosofía, este, y de repente Fantino siempre fue muy hospitalario, ¿viste? O sea, nunca me corrió como me corrieron otros diciendo, no hay tiempo, rápido, nada, ¿viste? Y pude hablar un montón y de repente llegás a un público diferente que nunca hubiese accedido a la filosofía, digo, en eso soy más evangélico, para mí, cuanto más, cuanta más gente conozca la filosofía y se enganche y termine accediendo a un libro de Platón o de Nietzsche, yo soy feliz, ¿viste? Porque no termina ahí, no es que me escuchan una charla y se terminó, o sea, hay una inspiración que después continúa. Te hago una última pregunta práctica, si viene un pibe, también se le dice a Tomás Abraham, me acuerdo, yo le presenté su último libro acá en la feria, un pibe viene, quiere iniciarse, no sabe nada de filosofía y te dice, Darío, ¿por dónde empiezo? Tirame un libro, ¿cuál le aconsejás? Yo soy muy, muy pro manual, el académico es antimanual, obvio, yo soy pro manual, o sea, el mundo de Sofía de acá a la China Librazo, para el que nunca leyó filosofía o para el que sabe muy poco, Librazo, ordena, ubica y después sí, una vez que lees un buen manual, un buen comentario que te ubica y te marca, te le animás a los textos originales que siempre hay que leer, un Platón hay que leer, un Nietzsche, un Marx, leer a Foucault, los seminarios, digamos, está bueno, pero primero, tener una base que te la da un buen manual y creo que hasta hoy, más allá de la cuestión escolar, una gran introducción a la filosofía es la que escribió, nunca me acuerdo el nombre, del noruego, Jostai Garner, Jostai Garner, que es el mundo de Sofía. Darío, bueno, me encantó la charla, es nuestra primera charla, no es personal, pero espero que la próxima sea por acá, con algún vinillo de por medio, si la vida lo permite. Ojalá, muero, muero, iba a ir a Mendoza en mayo, íbamos a ir con Luciana Péquer a hacer Desconstruir el amor y bueno, quedó ahí pendiente para cuando vuelvan a poder realizarse estos eventos, pero bueno, feliz de haber participado aquí en el ciclo. Bueno, abrazo virtual y hasta la próxima. Gracias querido. Chau viejo.